¡Eguá! ¡Los Star Boys! Sonido Yeguarense sonando lo que te gusta Sonido Yeguarense sonando lo que te gusta Los Star Boys En México para todo el mundo Sonido Yeguarense sonando lo que te gusta 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 Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul Yo quiero conocer la del vestido rojo La del vestido negro y la del vestido azul ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! Y qué bonito bailan con el indomable y nada más Y mira qué sabor de mi tierra queretana Esas tres muchachas de Don Simón! Esas tres muchachas como me fascinan Estoy volviendo lo que te gusta Estoy volviendo loco con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero tomar Y con la resina pistear Yo no llego cerveza Hasta que escote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta fiesta Yo quiero tomar Y con la resina pistear Yo quiero cerveza Hasta que escote la cabeza No me importaría Vivir de fiesta todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Sonido Yeguarense Sonando lo que te gusta Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder No hubo poder Que su decisión cambiara Ahoque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hacer el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Y me trajo oro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Música 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 Quiero perderte Hay que mantenerte Ay, 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 ay Música Quisiera decirte Ay, no sé No me atrevo Me trago palabras Que me la voy a ir Música Música Lucha, lucha, lucha Música La mujer está en el suelo Mamando fuego con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella La mujer está en el suelo Mamando fuego con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella Es que no puedo Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Sonido yeguarense Sonando lo que te gusta Dicen que todas las noches Un chico sale a caminar por la calle Música Todas las chicas del barrio Se mueren por bailar con él Música Cuentan que cada que paso Otras muchachas Van con él de su brazo Música Pues todas las chicas del barrio Se mueren por bailar con él Música Yo quiero ser la que siempre está Junto a su boca al despertar Que por las noches solo conmigo Quiera soñar Yo quiero ser aquella mujer Que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegada Sonido yeguarense Sonando lo que te gusta Papi, que te quiero No te dañes Que me muero Dame un beso Ya no puedo más Música Ven papi Que te quiero No te vayas Que me muero Dame un beso Ya no puedo más Música Ven papi Cuenta más Me caja en la espalda Ya te agarraron en curva compadre Ahí te va la carretera La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Música Les voy a platicar De un lugar al cual Nos mandan mucho ¿A poco no ingeniero? Música Yo conocí una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la Música Yo conocí una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la Música Entonces si es a donde voy Cada ratito La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Sonido Yeguarense Sonando Lo que te gusta Música Ay que re chulas Carreteras Música 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 Sonido yeguarense sonando lo que te gusta Música 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 Sonido yeguarense destrozando el área Destrozando el área Música Todos queremos llevar en la pelusa Todos queremos llevar en la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Todos queremos llevar en la pelusa Todos queremos llevar en la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Música El malecino no quiere bailar, el malecino no quiere bailar Quiere bailar, el malecino no quiere bailar El malecino no quiere bailar, el malecino no quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Música Sonido yeguarense sonando lo que te gusta Música Sonido yeguarense destrozando el área Destrozando el área Música Tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Me sube y me baja y me vuelve a subir Música Sube, 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 sube Música Sonido yeguarense sonando lo que te gusta Música Música Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas ¡Ey, mi hija! No, si de que me encantas, me encantas, mamadita Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas Me encanta Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas Me encanta Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas Cositas lindas, me encantas Cositas hermosas, me encantas Sonido yeguarense, sonando lo que te gusta Cositas hermosas, me encantas Cositas hermosas, me encantas Cositas hermosas, me encantas Sonido yeguarense, destrozando el aire Destrozando el aire Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el robe Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Si les adicto el sombrero, la vida no lo reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelito Después el niño perdido, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Sonido yeguarense, sonando lo que te gusta Pa' no estar comprometido, pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelito Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Música Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo A mí me dicen el negro El negro, pero con suerte Porque si me sale un gallo No me le rago a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelito Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Sonido Lleguerense Destrozando el aire Destrozando el aire ¡Aplausos! ¡Aplausos!